... Hemos resuelto hacer un escrache a la empresa por las políticas que están llevando contra los trabajadores. En los últimos días hubo nuevos despidos, tanto en la localidad como en otras localidades de la provincia. Ya llevan entre despidos y desvinculaciones unas 25 y sabemos que van, ya tienen hasta un número, porque este es un plan sistemático. Ellos quieren tener en estos meses 100 despidos. Entonces nosotros creemos que la variable de ajuste obviamente no son los trabajadores, ellos están queriendo ahorrar dinero para meterlo en sus bicicletas financieras o en sus negocios. La crisis la estamos sufriendo todos, las empresas y los trabajadores. Pero la diferencia está en que nosotros estamos defendiendo el PAN, nuestra comida diaria. Y ellos están defendiendo sus intereses económicos. Por eso es que hoy acá en Viedma hacemos un escrache al diario Río Negro, a la empresa directamente, porque no queremos más estas políticas. No queremos más que siga siendo el trabajador el que tiene que quedar en la calle, sobre todo cuando no tienen una línea. No es que fue ideológico, no es que hubo una chica. Entonces, no, no tienen una línea. Despidieron a un cadete, a una administrativa que tenía pocos años para retirarse, que no va a conseguir trabajo estos cuatro años hasta que le llegue su jubilación. Despidieron a compañeros que tienen más de 24 años con reconocida trayectoria periodística, que hacían editorial de tapa, no cualquier periodista. Y sin embargo, parece que es un bolillero y va a la suerte. El caso es, ellos quieren sacar 100 bolillas, no importa de quién, 100 bolillas. Y contra eso estamos.